Tenemos el gusto de nuestros estudios virtuales de radiográfica SM89.3 de la Argentina y para nuestra red de radios en Argentina, en Uruguay y Paraguay. Tenemos de nuevo el gusto de tener Agustín Juncal, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales del Uruguay, en este ciclo sobre la reforma agraria. En este nuevo capítulo entramos con un bloque llamado El Desempeño del Instituto Nacional de Colonización en los años del neoballismo, 1948-1958. Buenas tardes Roberto, ¿cómo te va? La idea entonces en el capítulo de hoy era un poco ingresar en esta cuestión de cómo fue el desempeño del Instituto Nacional de Colonización en el periodo que se denomina habitualmente como neoballismo, o sea que abarca de 1948 a 1958. Como estuvimos viendo en capítulos anteriores, una de las cuestiones centrales del debate de los 40 era crear una institución nueva con independencia financiera, que no estuviera un directorio conformado por cinco miembros. En la discusión parlamentaria que se dio en el segundo semestre del 47 en particular, y que termina con la ley de 11.029 que es la Administración de Colonización, se manejaron varias posibilidades en la conformación de ese directorio. Hubieron cuatro, algunas, no voy a repasar quiénes eran los que abogaban por cada uno de ellos, pero algunas partían por la representación plena de productores rurales en el directorio, o sea que hubiera una votación. Otros hablaron de la integración técnica, o sea que representantes de los bancos estuvieran allí. Otros pretendían mayor participación política, en algunos casos con cinco miembros, en otros con cuatro y que solo uno fuera de los productores. Bueno, en todo ese intercambio que se da, lo que termina aprobándose en este artículo 3 de la ley, es una disposición general y una transitoria. La transitoria tenía que ver con el primer directorio que iba a ser conformado a partir de tres miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo, y dos en representación de los productores rurales. Más allá de eso, también en el fondo de lo que había estado en la discusión, fue un acuerdo donde existiera mayoría del partido ganador, del partido colorado, y una minoría del partido nacional. O sea que estos representantes tenían que cumplir con esas características. Entonces, ¿cómo queda conformado el directorio de cinco miembros a partir de la primera sesión del 18 de junio de 1948? Bueno, queda conformado con Antonio Rubio como presidente, después yo voy a explicar de dónde vienen estas personas, Humberto Franco Maglio como vicepresidente, Juan Echenique era el vocal, y dos vocales más en representación de los productores, Eduardo Jové y Alberto Morelli. Ahora, yo hice referencia a estos acuerdos del 3 y 2, pero que también el partido colorado a su vez debía negociar internamente entre sectores vallistas y no vallistas, por lo cual una cosa que tiene que quedar bastante claro para entender el funcionamiento de estos primeros años, es que el vallismo, si bien tenía a los presidentes, y lo va a tener durante todo el periodo de 1948 a 1958, no necesariamente siempre tuvo la mayoría al interior del directorio. El presidente de este primer directorio, que es Antonio Rubio, era vallista, pero el vice, Humberto Franco Maglio, que también era del partido colorado, no era vallista. Entonces, eso significó que el vallismo solamente tuviera dos de los cinco miembros. O sea, habían tres del partido colorado, dos del partido nacional, pero los tres del partido colorado no necesariamente eran vallistas. Y eso marcó uno de los primeros frenos vinculados a las acciones de colonización en estos primeros años. Ahora bien, ¿quiénes eran estos representantes que yo dije que era Antonio Llover y Alberto Morelli, que representaban a los productores? ¿De dónde venían? Estuvimos viendo en el capítulo anterior que la Comisión Nacional de Fomento Rural había sido una de las organizaciones que había organizado el Congreso de 45 en Paisandú, y que había promocionado la ley. Sin embargo, la Comisión Nacional no manda ningún candidato para que sea representante. Entonces, ¿de dónde vienen? Bueno, Eduardo Llover viene de la Asociación Rural de Uruguay, que había sido formada en 1871. Y en el caso de Alberto Morelli, venía de la Confederación de Sindicatos Cristianos Agrícolas, que estaba vinculado y había sido organizado por un padre, Horacio Merici, que estuve haciendo referencia en el capítulo anterior, y tenía cierta cercanía a la Federación Rural. De hecho, Alberto Morelli además va a ser una persona que va a integrar la Federación Rural, porque forma parte de una gremial de base, pero también está vinculada a la Asociación de Cultivadores de Arroz y a otras organizaciones del agro. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que en esta representación no tenemos mayoría ballista y no tenemos a representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Para finalizar rápidamente este capítulo, después en el siguiente podemos entrar en cuáles son las principales acciones de compra de tierras. Te quería preguntar, esto se organiza a partir de lo que se heredó el Banco Hipotecario, ¿qué porcentaje era del territorio productivo en ese momento? Bien, esa es una cuestión interesante porque se transfieren las tierras, o sea, las tierras que estaban en base a créditos hipotecarios que se habían vendido a los colonos, pasan a depender ahora de colonización. Más o menos, hasta ese momento eran menos de 200.000 hectáreas, que representa más o menos un 1,5% de la superficie del territorio, pero no solamente se pasan las tierras, también se pasan las personas que trabajaban, que era una sección dentro de un banco, o sea, que eran pocos funcionarios, pero esos pasan para colonización, y colonización lo que debe hacer es crear su estructura de funcionamiento, que incluso pasa por conseguir un local. El local que colonización hasta el día de hoy tiene, que queda ubicado en la ciudad vieja, en la calle Cerrito, esquina 33, ese local, digamos, colonización, institución nacional de colonización, accede en el segundo semestre del 49. Era un local que su propiedad era de la caja de jubilaciones y pensiones civiles, pero que estaba siendo ocupado por ANCAP. ANCAP lo deja para ir al nuevo edificio que estaba ubicado sobre la avenida Libertador, y esa es, digamos, o sea, tarda casi un año en tener un local propio. Además, otra de las cosas que va a tener es un incremento del número de funcionarios, y en especial, porque tienen que crear, digamos, su estructura, sobre todo el incremento más importante se va a dar desde la ingeniería agronómica. Y un detalle interesante para entender esa continuidad de la política, y cierro con este capítulo, es que el gerente general, que estaba vinculado a la sección Fomento, va a seguir siendo la misma persona en ocupar la gerencia general de colonizaciones. El ingeniero agrónomo Cipiano Lacerre, que ya venía del Banco Hipotecario, o sea, que también habla de la continuidad entre estas dos instituciones. Si te parece, Roberto, continuamos en el siguiente capítulo viendo algunos de los contrapuntos de estos primeros años de colonización. Fenómeno. Seguimos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!